¡Hola! 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 Como tú, somos jóvenes que queremos decidir nuestro presente y nuestro futuro. Formamos nuestra propia herramienta para construir nuestro porvenir. A worker co-operative o social co-operative. Sí, nos hemos trabajado de forma engagada, guiada por la gestión concertada. Unión y solidaria de nosotros. En todas las culturas. En todas partes del mundo. Unidos e integrados formamos el movimiento de las cooperativas de trabajo y cooperativas sociales. ¿Cómo? ¿Por qué? Apoyamos la historia de Polonia. De Sudáfrica. Nosotros estamos hablando de la historia. Gracias por vernos. Y lo contamos desde Argentina. Y raccontamos la nuestra historia de Italia. Es nuestra historia a partir del Brasil. En USA. Te lo contamos desde España. Te lo contamos desde España. César. Ese es está Nazi. Gracias por ver el video.